Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. 15 policías implicados en tumbe de 400 kilos de coca en Barahona. Salud Pública dice que en el país no hay brotes de la influenza. Sammy Sonsa llega a Procuraduría para ser interrogado por Caso Pulpo. En Lanz Globales, visitantes a Estados Unidos con certificados de COVID-19 falsificados les cancelarán visas. En espectáculos, GCDG paga casi un millón de dólares para resolver demanda por lentitud de envío a clientes. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias por ver el video!